Para impulsar obras y programas en favor de las comunidades, la gobernadora Alvia Milena San Juan radicó proyectos de impacto social en la Asamblea del Cesar. En este periodo de sesiones nos vamos a permitir radicar varios proyectos, desde el presupuesto de la vigencia 2025 hasta la política pública de discapacidad, LGBTIQ+, vigencia futura para el tema PAE, endeudamiento, tasa de seguridad y en un momento no voy a detener en cada uno de ellos. Pero quisiera mostrar un poco, Presidente y a todos los honorables diputados, las peleas que le estamos dando al Gobierno Nacional tienen todo el soporte y todo el sustento en el esquema financiero de las entidades territoriales. Por ejemplo, no es posible que los impuestos tributarios que percibe la Nación, el 79% queden en arcas del Gobierno Nacional, el 14% en los municipios y tan solo el 7% lo administramos los departamentos. Si ese escenario mínimamente se equilibrara un 20, 20, 40, eso pudiera a nosotros no pensar en endeudar las entidades territoriales, reconsiderar los impuestos tributarios y no hacer más cargas impositivas, porque claramente las cargas impositivas son eso, una carga impositiva. Dentro de los proyectos radicados por la Gobernadora, figuran políticas públicas de discapacidad y LGBTIQ+. La Asamblea también evaluará el proyecto radicado con el cual se conceden beneficios tributarios sobre sanciones e intereses del impuesto vehicular, vigencias 2023 y anteriores. Presupuesto en vigencia 2025 superior a los 900 mil millones de pesos. Será una discusión que como todos los años ustedes darán de nuestra recomendación absoluta, tener en cuenta especialmente ese escenario de recaudos con el que empecé conversándoles, la gran preocupación que tenemos desde el despacho por la caída del recaudo. A la Asamblea también se presentó un proyecto por la cual se incorporan recursos y se modifica el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del Departamento del Cesar, vigencia 2024. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.